Rojo como el sol Es el día que yo te conozco No he podido olvidarte Hace tiempo que no te veo más Cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores eres como un sueño azul Te amo Roma Te amo la luna Que me enseño como se lleva el corazón No voy contestando donde eres tú En esta noche te amo Hoy buscándote Y en el mundo te veo como magia Un beso grande Me dejo Hace tiempo que no te veo más Cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores Con tus colores eres como un sueño tú Te amo Roma Te amo la luna Te amo la luna Que me enseño como se lleva el corazón Te amo el corazón Te amo Roma Te amo la luna Si me enseño como se lleva el corazón Se lleva el corazón Y en mi corazón Como se lleva el corazón Gracias.